Porque a lo mejor Poti no entiende que tú estás inventando. O sea, el baile que hace Poti ya sea... Esto es de cuando yo esquiaba. Claro. Vale, ¿qué canción te pongo? Te pongo Roxy Music, te pongo... Hombre, depende, Roxy Music, pero que sea un poco movida, porque si me pones el Avalon... Bueno, creo que tiene... Esta es muy lenta. No, no, no. Pornos... Pornos la de Queen, ¿no? Más power. Uy, tú lo haces mucho mejor, ¿no? Yo me rindo. No, no, yo estoy... Me rindo. Me rindo. Bueno, fenomenal esto. A mí me parece que es un estilo. Bueno, pero tú lo haces mucho mejor. No, no, yo copio, copio, copio. Y siéntame, mejoras. Me estoy copiando.